¡Vamos! La fiesta va a empezar, vamos a bailar hasta el final Llevo la hora de gozar, sacando paella y baila ya Ya suenan los cajones, va a gozar el mundo entero Moviendo las caderas, al ritmo de este festejo Hermanos mexicanos, colombianos y chilenos Cubanos y peruanos, al ritmo del cajón ¡Vamos! La fiesta va a empezar, vamos a bailar hasta el final Llevo la hora de gozar, sacando paella y baila ya Bailan los brasileños, con los puertorriqueños Cantan dominicanos, colombos venezolanos Argentinos, panameños y los ecuatorianos Un solo continente, un solo corazón Con alma y compasivo, rapino con sabor Viva la fiesta, goza la vida Con alegría, sonríe, con amor Goza la fiesta, fiesta latina Bailan festejo, con suini, con sabor Viva la fiesta, goza la vida Ama a tu hermano con todo el corazón Latino con amor, con ritmo y con sabor Latino con color, con alma y compasión Latino con sabor, un solo corazón Soy latino con sabor, te canto con amor Somos hermanos latinos con sabor, para bailar festejo hay que mover Cintura, cadera, sin pies Somos hermanos latinos con amor Latino con amor, latinos con amor Latino con amor, latino soy Latino con amor, con sabor, con color Con amor, con sabor, con color Latino con amor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor